Elementos para la cocina, tecas de eternit, colchonetas y un mercado, recibió la tarde de este miércoles la familia que la noche anterior vivió quizá uno de los momentos más angustiantes de su vida, cuando en la tormenta eléctrica un rayo impactó en su vivienda, dejándolos sin electrodomésticos ni muebles. Sí, sí, ellos hicieron presente anoche, como hasta casi a las 12 de la noche, ya vinieron, nos hicieron entrega de las ayudas, pues muchísimas, muchísimas gracias, pues nos falta mucho más. La familia se muestra agradecida por la pronta ayuda entregada por el Consejo Municipal para la gestión del riesgo, sin embargo solicitan la solidaridad de la ciudadanía para suplir otras necesidades como el sistema eléctrico de la vivienda que les dejó la fuerte tempestad. Vamos a mirar, a ver, a tocar puertas, a ver, porque nos falta todo el cableado, todo lo de la parte eléctrica y también ganchos y un poco de cosas para poder empezar a reconstruir la parte del techo y todo lo que respecta a lo eléctrico. Los afectados a esta hora adelantan labores propias de limpieza de los residuos en el inmueble que les dejó este angustioso momento. Son 12 láminas de ternit, de las grandes, dos colchonetas, un kit de cocina, un mercado y un kit de aseo. Eso fue lo que nos dieron, entonces muchísimas gracias, de verdad que sí. Adultos y niñas que se encontraban en el momento del impacto se encuentran fuera de peligro. Adultos y niñas que se encuentran fuera de peligro.